El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren, tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vista para regresar más tarde. Nada muere, los hombres fingen estar muertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas, y ahí están, de pie, mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer mejor el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hallar una explicación a la superficialidad de sus relaciones, quizá a las críticas continuas de su madre a sus novias y el sentimiento de culpabilidad por aquel aborto le impedían enamorarse de verdad, o tal vez no habían encontrado todavía la mujer de Idonia. El proceso de regresión es parecido al de buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profunda es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En esa sesión estábamos profundizando más, hacia un muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar en sus vidas pasadas. Es frecuente que en las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos de las vidas anteriores. Una vez más, esto volvió a ocurrir. Soy un soldado inglés, creo, dijo Pedro. Llegamos todos en un barco para tomar por asalto la fortaleza de los enemigos. Es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado al puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lugar. Pedro se cayó. La inversión se retrasaba. Sigue adelante en el tiempo, le sugerí. Intenta ver qué ocurre después. Le di tres palmadas en las frentes para concentrar su tensión y ayudarla a avanzar en el tiempo. Hemos podido acceder por las rocas y hemos entrado en la fortaleza, dijo resoplando y sudando. Hay unos pequeños túneles. Los atravesamos, pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechos y de techos bajos. Avanzamos agachados y en fila. Pedro empezó a sudar muchísimo. Respiraba muy rápido y parecía muy alterado. Enfrente hay una pequeña puerta. La abrimos y entramos. Dios mío, exclamó súbitamente. Los españoles están al otro lado. Nos van matando a medida que entramos uno por uno. Me han clavado una espada, dijo dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello. Su respiración se aceleró todavía más. Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor se deslizaban por su cara y le empapaban la camisa. De repente se quedó quieto. Empezó a respirar con su regularidad y se tranquilizó. Le pasó un pañuelo por la frente y el rostro para secarle y poco a poco dejó de transpirar. Floto por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida, tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando en silencio durante unos minutos. Hace un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? Le considero con especial cuidado estas preguntas desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Lo robaron y se mataron por él. La codicia, la violencia acabó con sus vidas. Se habían olvidado del amor. Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos, desde esa muerte sin sentido de Pedro en la fortaleza, lejos de su hogar inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos. Pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido con los siglos. ¿Cuánto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe? Pedro sentaba en el sillón y empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Sonreía de placer. De un modo espontáneo acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar vidas pasadas, las experiencias que visualizó fueron especialmente vívidas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Soy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía un elegante traje. Era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por una inflación galopante, los ricos disponían de dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que continuara, pues no quería desviar su atención de las imágenes que estaba abocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de políticos, altos cargos militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba recordando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer, pensé para mí. Seguramente gracias a todas tus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar. Ejerzo una inmensa influencia sobre todos ellos. Puedo hacerles cambiar de opinión. Harían cualquier cosa por mí, dijo orgullosa de su posición y su capacidad para dominar a aquellos hombres tan poderosos. Generalmente sé más que ellos, continuó con un tono ligeramente compungido. Yo le doy lecciones de política. Le encantaban el poder y las intrigas políticas. Magda tenía una voz excelente y solía cantar en locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres. Sin embargo, su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una vida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Es el más inteligente y formal de todos, dijo Magda. Tiene el pelo castaño y los ojos azules. Se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando y creo que nos queremos. No reconoció a este hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire triste. Vi cómo se le formó una lágrima en el ojo izquierdo. Lo dejé por otro hombre, uno mayor, más importante y poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón. Cometí un grave error. Le hice mucho daño. Nunca me perdonó. No lo entendió. Magda optó por la seguridad y el poder, en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuente de la fuerza y la seguridad. Por lo visto, aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida. Llegó a una encrucijada en su camino y una vez eligió, ya no pudo volver atrás. Este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos. Abandonó a Magda. Ella había perdido la pista de aquel joven apasionado. Con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica, posiblemente la sífilis. Cayó en una fuente de depresión que no fue capaz de superar. Ve al final de esta vida, leíste. Trata de ver lo que te ocurrió y quién estaba contigo. Estoy en un camastro de un hospital. Es un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma, que gime, los más miserables de la tierra. Debemos de estar en el infierno, dijo. ¿Puedes verte? Mi cuerpo es grotesco, contestó Magda. ¿Hay médicos y enfermeras contigo? Están por ahí, contestó con amargura. No me hacen caso. No sienten pena por mí. No estén de acuerdo con la vida que he llevado, ni con lo que he hecho. Y ahora me están castigando, añadió. Aquella vida llena de belleza, poder e intrigas había pasado a ser patética. Flotó por encima de su cuerpo, libre por fin. Ahora estoy en paz. Solo quiero descansar, dijo. Pedro se quedó en silencio. Continuaríamos revisando aquella vida en otra ocasión. Él estaba agotado y le desperté. En las cinco semanas siguientes, su dolor crónico en el cuello y el hombro izquierdo empezó a remitir. Los médicos que la atendieron nunca encontraron el origen de aquella dolencia. Evidentemente, tampoco consideraron la posibilidad de que su causa fuera una herida mortal de espada que Pedro recibió varios siglos atrás. La estrechez de miras de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme. Conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos. Se preocupan por cuál será el mejor parvulario, por si es preferible llevarlos a una escuela privada o pública. Por cuáles son los cursos preparatorios para las actividades mejor diseñados. Piensan que de ese modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ellos y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado estarán en condiciones de entrar en aquella universidad determinada, de cursar ese máster en concreto y así ad infinitum. Luego repiten el mismo ciclo con sus nietos. Tales personas piensan que este mundo no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestras fuentes de oxígeno que van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años, si no dejamos de venerar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán? Si continuamos produciendo en exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujereando sin ningún escrúpulo la capa de ozono, ¿podrán vivir en el exterior? Si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto hibernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar demasiado las fallas oceánicas y continentales, ¿dónde vivirán? Y los hijos y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y el resto del mundo son tan vulnerables como los demás, pues también son inevitablemente residentes de este planeta. Además hay otra cuestión, si nos reencarnamos no hay duda de que seremos uno de estos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los test de inteligencia y por las universidades cuando no dispondremos de un mundo que alberga a nuestros descendientes? ¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años? ¿Para qué conseguir unos pocos años más de vida para pasados infelizmente es un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel de colesterol, las dietas ricas en fibras, el control de grasas, los ejercicios aeróbicos, etcétera? No tendría más sentido disfrutar el presente, realizarnos cada día, amar y ser amados y no preocuparnos tanto de la salud física en ese futuro incierto y si no hay futuro y si la muerte es una liberación y un estado de felicidad. Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tanto por el futuro, tratemos de ser felices ahora. La paradoja es que adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma son como el coche y el conductor. Recordemos siempre que somos el conductor y no el coche. No debemos identificarnos con el vehículo. Este empeño actual en prolongar nuestra vida, en vivir hasta los 100 años, es una locura. Sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300.000 kilómetros. La carrocería estará oxidada, el circuito de transmisión se ha reparado cinco veces, el motor se está cayendo a trozos y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entre tanto hay un corvete de primera mano, esparándonos a la vuelta de la esquina. Solo debemos de bajar tranquilamente el Ford y subirnos al hermoso corvete. El conductor, el alma, nunca cambia, solo cambiamos de coche. Y por cierto, creo que a vosotros os está esperando un Ferrari en la calle. Fin de este capítulo del audiolibro Lazos de amor de Brian Weiss, narradora Ajna Gaia.